Muchos de nosotros, los seres humanos, tenemos cuatro esposas, sí, nos casamos, nos casamos, primera esposa con el cuerpo y podemos llegar a volverlo una obsesión, el aspecto físico, el cuerpo. Y claro que el cuerpo hay que quererlo porque además cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Pero no hay que casarse con el cuerpo, ahora les digo por qué. Hay una segunda esposa, nos casamos con los bienes materiales y se pueden convertir para nosotros en la prioridad en la vida y nos obsesionamos tal vez con tantos cacharros y chécheres que vamos acumulando. Hay una tercera esposa, nos casamos con el trabajo, muchos de nosotros estamos pero qué bien casados con el trabajo. Tampoco el trabajo se puede convertir en nuestra esposa porque el trabajo no puede convertirse en una obsesión. El trabajo nunca será un fin en sí mismo, el trabajo siempre será un medio. Y la cuarta esposa es el alma, el alma humana, el alma de cada uno de nosotros. Y lo cierto es que la primera esposa no viajará con nosotros a la eternidad, no viajará con nosotros. Porque el cuerpo no nos lo llevaremos. Tal vez irá al horno crematorio o será sepultado en un cementerio. Y la segunda esposa tampoco viaja con nosotros. Porque nadie se lleva los bienes materiales, nadie. Ayer celebrábamos la Eucaristía por todos los fieles difuntos. Y está claro que no hay ningún velorio, ningunas exequias con acarreo. Uno no se va al cementerio, uno no se va al cementerio con el acarreo de sus cosas materiales. Y tampoco el trabajo viaja con nosotros, que es la tercera esposa. Pero la cuarta esposa, que es el alma humana, esa sí viaja con nosotros. Es la única que viaja con nosotros. Y nosotros tal vez le ponemos mucho cuidado a la primera esposa, a nuestro cuerpo. A la segunda esposa, nuestros bienes materiales. A la tercera esposa, nuestro trabajo. Y ninguna de esas esposas está dispuesta a viajar con nosotros después de la muerte. Solo la cuarta esposa, solamente ella. El alma viaja con nosotros. Y por eso es tan importante el cultivo de la vida interior. El cultivo de la vida espiritual. El cultivo de la vida de fe. El cultivo del alma. Y de repente es la que menos cultivamos. Y con la que menos nos comprometemos. Y será la única, la única, la única que viajará con nosotros. Las otras no están dispuestas a viajar con nosotros. Y por qué comienzo esta reflexión de esta manera. Pues la comienzo de esta manera. Porque un escriba se acerca a Jesús y le pregunta por lo más importante. Por aquello que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. En este caso los decretos, los mandamientos. Y Jesús pues le responde que es lo más importante. Y lo más importante es el amor. Es el amor. Y el alma humana está compuesta de amor. Y el alma humana está llena de amor. O sedienta de amor. En algunos casos, llena de amor. En otros, sedienta de amor. Pero crean hermanos, que lo único que nosotros nos vamos a llevar es el amor. Que viaja con el alma. Razón, uno de los santos del Carmelo, San Juan de la Cruz. Que decía, al atardecer de la vida, nos examinarán en el amor. Todos. Al atardecer de la vida, nos examinarán en el amor. A partir de este presupuesto, en esta reflexión. Les comparto que hay un libro. Se llama La Maestría del Amor. Y en uno de sus capítulos, habla del camino del miedo y del camino del amor. Y yo quisiera compartirles esto. Y cada uno va haciendo su examen, su evaluación. Cada uno va descubriendo qué camino está recorriendo. Si está recorriendo el camino del miedo o está recorriendo el camino del amor. Primero, en el camino del amor, todo es convicción, convencimiento. En el camino del miedo, todo es obligación. Entonces, cuando uno está recorriendo el camino del miedo, uno dice, tengo que levantarme. Tengo que hacer de comer. Tengo que lavar la losa. Tengo que ir a trabajar. Tengo. Tengo. Es decir, cuando se recorre el camino del miedo, uno está lleno de obligaciones. Cuando se recorre el camino del amor, solo aplican las convicciones. Quiero levantarme. Quiero ir a trabajar. Quiero lavar la losa. Quiero hacer de comer. Quiero ir a mercar. Quiero. Y los invito a que recorran el camino del amor. No es tengo. Es quiero. No es una obligación. Es una convicción. ¿Qué tal que la esposa pensara? A la noche tengo que hacerle el amor a mi esposo. No suena bien. No suena bien decir, tengo que hacer el amor. Pero si suena hermoso, quiero hacer el amor. Y cuando digo, quiero hacer el amor, es porque estoy recorriendo el camino del amor. Cuando pienso, tengo que hacer el amor, estoy recorriendo el camino del miedo. Cada uno irá sacando sus propias conclusiones. En el camino del amor, todo es desde la convicción. En el camino del miedo, todo es desde la obligación. Segundo, en el camino del amor, no se espera nada. En el camino del miedo, el camino del miedo está lleno de expectativas. ¿Está lleno de qué? Y cada uno sabe qué camino está recorriendo con respecto a este segundo paso. Porque cuando uno recorre el camino del miedo, siempre está esperando del otro. Y cuando recorre el camino del amor, siempre lo está dando qué? Todo. No esperes nada, aprende a darlo. Porque el que sólo espera recibir y no sabe dar, está recorriendo el camino del miedo. Mañana, sí, mañana es 4 de noviembre, estoy de aniversario con mi esposo. Y me acuesto llena de expectativas. Y cuando despierto, ¿se acordará o no se acordará? Voy a esperar a que me felicite. Y ese man despalomado, no se acuerda. No me felicito, se le olvidó el mañanero. ¿Será que se levantó ligero a hacerme? ¿Qué desayuno ni qué nada? ¿Por qué estará tan callado? Eso es que me tiene una sorpresa para el mediodía. Me va a invitar a almorzar. Once y media, ni un mensaje de texto. Doce del día, no apareció. Serenata, eso es que me va a traer serenata. Yo creo, no, imposible, imposible que se le haya olvidado. ¿Cómo ha sido? Imposible. Llegó a las nueve y media de la noche, cansado, ofuscado. Qué serenata, qué nada, sigue sin recordar. ¿Cómo se llama ese camino? Esperó demasiado. ¿Cómo sería si recorriera el camino del amor? Despierta y ella, ella. Mi amor. Hoy estamos. Mi amor. Yo me voy a levantar primero y te voy a hacer. No da ni risa. Cuando recorres el camino del miedo, esperas demasiado y estás expuesto a la decepción. Cuando recorres el camino del amor, lo das todo y no hay alegría más grande que amar. A él la gloria. Tercero. En el camino del amor hay un completo respeto por el otro. El miedo no sabe respetar. Ni siquiera el miedo se respeta a sí mismo. Ni siquiera. Y hablando de respeto, el que recorre el camino del amor no carga a nadie. Ayuda a muchos, pero no carga a nadie. ¿Y saben por qué? Porque cargar a alguien es irrespetarlo. ¿Y por qué irrespetamos al otro cuando lo cargamos? Porque lo inhabilitamos. Porque lo inhabilitamos. Lo creemos incapaz. Lo subvaloramos. Y cuando uno subvalora al otro, lo irrespeta. Crean, hermanos, que muchas personas en nombre del amor cargan personas. No hay que cargar a nadie porque cuando se carga al otro se irrespeta. El que recorre el camino del miedo le encanta cargar a los demás porque cree que los demás no se pueden valer por sí mismos. El que recorre el camino del amor no carga, apoya, apoyemos, estimulemos, empujemos un poco, pero no carguemos a nadie. El amor no carga a nadie. El amor impulsa, empuja, ilumina, apoya. El miedo sabe cargar. ¿Cuántos papás muertos de miedo se dedicaron a cargar a sus hijos? No crean que llenos de amor, muertos de miedo porque creen que sus hijos no van a salir con nada. Puro miedo. Y en la relación de pareja también pasa. ¿Cuántas esposas se dedicaron a cargar a sus esposos y cuántos esposos a cargar a sus esposas? Porque están muertos de miedo y cargando al otro lo inhabilitan, inhabilitando al otro lo subvaloran, subvalorando al otro lo subestiman, subestimando al otro lo irrespetan. Cuarto. En el camino del amor, sé lo que significa responsabilidad. En el camino del miedo, no soy capaz de comprometerme. Y les hablo en este cuarto punto pensando en esto. Hoy muchas relaciones son relaciones sin compromiso. Y de entrada les voy a decir, cualquier relación sin compromiso es una relación de miedo. Que de vez en cuando nos vemos, que de vez en cuando nos acostamos, que de vez en cuando salimos, que de vez en cuando pasamos rico. Esa relación de de vez en cuando es una relación de miedo. ¿Por qué? Porque sólo el amor sabe de responsabilidades y compromisos. El que se la juega toda por alguien, está recorriendo el camino del amor. El que no es capaz de jugársela toda por alguien, está recorriendo el camino del qué? Del miedo. No es que ahora es así, semi internado. Entonces, en semana, cada uno en su casa. Y los fines de semana. ¿Ustedes creen que eso es amor? Esa relación no va para ninguna. Esos dos están muertos de... Muertos de miedo. Miedo a comprometerse. Miedo a jugársela por el otro. Miedo a asumir una responsabilidad seria en la vida. El miedo no sabe de responsabilidad. El único que sabe de responsabilidad es el amor. Quinto, el camino del miedo está muy enojado. Es muy rudo y violento. El camino del amor es un camino amable. Y tengan la certeza, entre más enojados, más asustados. Funciona así. Porque si usted no está asustado, no está enojado. Cuando nos enojamos, cuando estamos muertos de miedo. Por eso cuando su jefe esté muy bravo, usted le dice, jefe, tiene miedo. Mañana no recibo hojas de vida porque es puente. El martes la recibo. Un jefe seguro es un jefe tranquilo. Es un jefe querido. Un jefe inseguro es un jefe enojado. Funciona así. Y lo mismo en casa. Lo mismo en casa. Cuando estamos tan bravos, es porque estamos recorriendo el camino del miedo. Cuando estamos contentos y nos volvemos amables, es porque entendimos que el verdadero camino es el camino del amor. Es el camino que Jesús nos trazó y que nos lleva al eterno Dios. A él la gloria. Sexto. En el camino del amor, libertad. Digan eso. En el camino del miedo, control. ¿Cómo les parece? En el camino del amor, libertad. En el camino del miedo, control. Esa persona que es tan controladora. ¿Usted cree que está recorriendo el camino del amor? No. Y puede que diga, es que yo controlo en nombre del amor. Falso de toda falsedad. Eso es lo que esa persona dice. O eso es lo que esa persona interpreta. O eso es lo que esa persona considera. Pero no está haciendo la tarea correcta. Todo el que controla está recorriendo el camino del miedo. Solo recorre el camino de la libertad, el camino del amor, quien respeta la libertad del otro. Están controladores. Y dice que en nombre del control hay mucho amor. O en nombre del amor deseo controlarte. No. No funciona así. Empezando por lo siguiente hermanos y convenzámonos de esto. Un ser humano no se controla. No. Se lo escuché tantas veces a mamá. Nosotros fuimos once. Tres varones y ocho mujeres. En plena adolescencia, cuando este municipio estaba en el furor de la mafia. Eso estoy hablando hace aproximadamente de cuarenta años atrás. Y mi mamá para cuidar ocho alcancías. Que lo entendió, lo entendió. Y en esa sabiduría de una mujer que estudió solo hasta segundo de primaria. Reunía a mis hermanitas. Yo escuchaba y les decía. Yo no las puedo cuidar. Ustedes se cuidan así. De segundo de primaria. De armenia mantequilla. Pero que sabiduría que fuera capaz de reunirlas y decirles. Niñas. Cada una de ustedes se tiene que cuidar. Porque yo no las puedo cuidar. Y cada ser humano tiene que aprender a cuidarse. Les respetaba la libertad. Mi mamá recorría el camino del amor con nosotros. Recorría el camino del amor. Muy juiciosa. Muy responsable. Exigente. Muy exigente también mi padre. Pero yo recuerdo que le decía eso a mis hermanitas. Y es la verdad. Nadie cuida a nadie. Nadie cuida a nadie. Es más, la persona que se va a perder. Se pierde. Entre el templo y la casa cural. En ese patio. Pasando el patio. Ahí se pierde. Y la cuidamos aquí y la cuidamos allá. Pero mientras cruza el patio. Se pierde. Hermanos. Aprender a respetar al otro. En su libertad. En su autonomía. Lo acompañamos. No lo cuidamos. No lo cuidamos. Porque el que controla está muerto de miedo. Y el que respeta la libertad del otro está lleno de amor. Alguien diga amén. Por último. En el camino del amor. Me compadezco. Soy compasivo. La compasión es extraordinaria. Pero en el camino del miedo. Solo sé tener lástima del otro. Solo lástima. No le tengan lástima a nadie. Ni permitan despertarla. Despierten cualquier cosa. Pero no lástima. Cuando estamos muertos de miedo. Nos volvemos víctimas. A mí me encanta lo que la vida me ha ido enseñando. Cuando una persona viene de un sector muy difícil de Colombia. Y viene y su narrativa es. Es que yo soy víctima del conflicto. Yo le digo no, no, no. No, no. Usted no es víctima del conflicto. Usted es sobreviviente del conflicto. Porque una cosa es que yo le diga a usted. Que es víctima del conflicto. Y otra cosa es que le diga que es sobreviviente del conflicto. Nunca se haga la víctima. El que se hace la víctima. Está recorriendo el camino del miedo. Llenémonos todos de compasión. Saquémosla del estadio. Comprendamos que estamos hechos para sobrevivir en medio de tanta adversidad. Y que es el amor. Lo único que nos puede defender. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.